Pues sí, yo estoy en la misma idea de mis compañeros, creo que se ha hecho un buen trabajo durante el torneo, pero nos falta todavía dar ese paso de confirmar la clasificación y sabemos que este es un partido muy importante para esas aspiraciones que tenemos. Tigre es un rival que se encuentra a dos puntos de nosotros y bueno, yo creo que tenemos que hacer un gran trabajo el día de mañana, imponer condiciones en nuestra casa y buscar sacar esos tres puntos que nos pueda poner por encima de ellos. Lo tenemos claro, no es nada sencillo, obviamente porque Tigres tiene una gran plantilla, pero ahora pensamos únicamente en ellos, sabemos que nos quedan otros dos partidos aún, pero como bien lo dices, yo creo que tenemos que ser muy cautos, ir paso a paso, saber que lo más importante ahora es Tigres y ya prepararemos los partidos que nos restan. Gracias. Justo. ¿Qué más? ¿Qué más? Acá, adelante, Alberto. Algo, Alberto, de opinión, si nos podrías comentar un poco, ¿cómo fue la semana de preparación para este juego? ¿Qué aspectos han trabajado? Bueno, trabajamos mucho, se ha hecho mucho énfasis en la posesión, como siempre, yo creo que eso va a ser importantísimo, sabemos que Tigres es un cuadro que si le da la oportunidad, tiene jugadores desequilibrantes, jugadores que te pueden manejar el partido también de muy buena manera, yo creo que algo de lo que se hizo mucho énfasis, de lo que se trabajó, fue en tratar de mantener la posesión del balón en el medio campo, yo creo que de ahí va a partir mucho para lo que se nos pueda presentar el día de mañana. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Campa, del canal Contablos TV. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, vamos, vamos. Sí, estábamos. El equipo va a ir al segmento. ¿Se continuará con la dinámica de las dos de los valores? ¿A que se han pedido una pregunta de estabilidad en el partido? ¿O qué pasará? Bueno, ahí no te sé decir, ¿no? Sin cierta que es lo que piense el profesorio. Todos sabemos, ¿no?, de su metodología, de la manera de dirigir, de echar mano de todo el plantel, no solamente de un grupo de 11, 15 jugadores, ¿no? Yo creo que eso ha sido la fórmula, ¿no?, de su estilo de juego. Y, bueno, lo único que nos corresponde a nosotros es prepararnos, estar a las órdenes de lo que se nos pida, estar a las órdenes del entrenador y, bueno, simplemente responder a la hora que se nos dé la oportunidad. Así es, sí, cierto, no sabemos quiénes son los que vayan a iniciar, pero sí lo que sabemos es que estamos preparados cada uno para, si se nos presenta la oportunidad, de estar muy atentos. Aquí, adelante. Sí, por estar respecto a verla para su mano, con tu primera línea, ¿cómo te pones de acuerdo? Porque, pues, no tiene un regazo para decir que será una ofensiva, ¿cómo va a decir que es? Bueno, primeramente no sabemos ahora cuál va a ser el once inicial, quiénes serán la línea defensiva, ¿no?, pero siempre trabajamos con unos o con otros compañeros y lo único que se puede decir, ¿no?, simplemente que hagamos lo que venimos trabajando durante la semana, es lo único que puedo decirles. Sabemos que nos enfrentamos a un rival que tiene un gran potencial a la ofensiva y que simplemente tratemos de imponer condiciones como lo hemos hecho en otros partidos, ¿no? Nos hemos enfrentado a grandes rivales y creo que se ha competido a la altura. El día de mañana no debe ser la excepción y simplemente debemos seguir trabajando en conjunto, buscando el objetivo que sabemos que es la clasificación. Bueno, buenas tardes. Realmente muy contento, ¿no?, de poder responder ante esa exigencia. Sé que tengo que estar preparado, ¿no?, para cuando se requiera. Así lo vengo haciendo semana a semana, día a día. Y, bueno, simplemente me pongo a las órdenes del entrenador, del equipo, de ayudar a mis compañeros, ¿no?, cuando se requiera. Fue muy afortunado, ¿no?, el poder entrar. Bueno, de esa manera no le gusta a nadie, ¿no?, cuando se lesiona un compañero, ¿no?, pero en este caso me tocó bajo esas circunstancias. Y traté de hacer mi mejor trabajo, ¿no?, buscar mantener el marcador, evitar una anotación del jugador rival, en este caso de América. Y, bueno, afortunadamente las cosas salieron, ¿no? Fui muy contento de poder ayudar y poder respaldar a los compañeros. Gabriel, después. Cristiano. Representa un buen reto para nosotros. Yo creo que venimos haciendo un buen torneo, pero creo que sacando un buen resultado contra Tigres, en este caso una victoria, sería dar un golpe de decir que aquí estamos, estamos para cosas importantes. Y, bueno, yo lo tomo como un buen reto para todos nosotros, ¿no?, una prueba importante sabiendo del potencial del rival, ¿no?, que siempre arma muy buenos planteles y que, bueno, sabemos de que cada uno de los elementos con los que cuenta son de mucha calidad, pero creo que aquí nos hacemos fuerte por el conjunto, por el sistema de juego y que, bueno, creo que de esa manera podemos seguir adelante y podremos seguir levantando la mano, ¿no?, para poder ser uno de los candidatos a poder clasificar. Gracias. Cristiano. Señor doctor, hay un preguntante, ¿cómo has mantenido el ritmo a pesar de las notaciones? Es un poquito más complicado para los porteros y no es muy común porque pueden partir de no ver. Y otra pregunta sería, ¿qué prácticas de control y después de su lamentable lesión? Bueno, realmente trato de trabajar a tope día a día. Afortunadamente he estado en todas las sesiones de toda esta temporada. Fortunadamente no me he perdido ni una sesión de entrenamiento. La exigencia con la que trabajo siempre es a tope, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Sabemos que tenemos que estar a las órdenes del entrenador, sabemos que lo que nos corresponde a nosotros es prepararnos de la mejor manera. Y bueno, yo creo que eso es lo que me ha mantenido respondiendo, ¿no?, a la hora que se me ha requerido y, bueno, y que estamos siempre tratando de mejorar, de buscar ayudar a los compañeros y hacernos más fuertes en conjunto, ¿no? Y con todo yo simplemente platiqué acerca de lo que le sucedió, ¿no?, que se recupere pronto. Creo que va por muy buen camino y ya está próximo, ¿no?, a incorporarse al trabajo específico con los arqueros. ¿Qué tanto lo necesita el equipo Antonio que tiene esa competencia que siempre se sabe? No, siempre es importante la competencia, ¿no? Sabemos todos que estamos expuestos, ¿no?, a tener este tipo de incidentes, de lesiones. Pero bueno, yo creo que es algo muy importante, como bien lo dices, la competencia que existe, ¿no?, en cada una de las líneas y en el arco no es la excepción. Ahora le tocó a Toño lamentablemente lesionarse, pero bueno, aquí me toca también dar la cara para responder y para ayudar a los compañeros cuando se necesita. Buen día, bueno, muy, muy contento y agradecido, más que nada, ¿no?, por la oportunidad que tengo de seguir en activo, estoy disfrutando bastante el día a día, como lo he dicho, trabajando a tope, no bajando la intensidad, ¿no?, yo creo que ha sido muy importante, ¿no?, compromiso que muestro para con el club, con los compañeros, cuerpo técnico y con la institución, ¿no?, también con la afición. Yo creo que ha sido algo muy importante y agradecido también por el respaldo que me han brindado, ¿no?, tanto aquí en el club y en la ciudad, ¿no?, en general, la verdad que me siento muy contento, muy agradecido y, bueno, seguimos este, posiblemente para el siguiente año, pero, primeramente, queremos terminar muy bien este torneo, ¿no?, tratar de ayudar a los compañeros, al club a conseguir los objetivos que nos hemos trazado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más fuerte a los medios? Gracias, por favor. ¿Alguno mensaje que tengas para mición que a la institución va a venir a apoyar a los titulares? Sí, claro, la verdad que agradecerles ese apoyo incondicional que siempre nos muestran, partido a partido, la verdad que les agradecemos mucho por estas muestras de apoyo, de cariño y que siempre están al tanto de lo que sucede con su equipo. Nosotros vamos a brindarnos al máximo, entregarnos y bueno, yo creo que la ciudad de Tijuana, el equipo de Tijuana y toda la afición ya merece estar en liguilla y pelear por cosas importantes. Gracias.